Yucatán, belleza milenaria, es un placer estar en este suelo de nobleza y gente amable. Y siempre tendremos la gran emoción de llevarnos la amistad que todos ustedes nos entregan. Yucatán, a ti gracias por tu caribes. 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 En los próximos tiempos de aceleración son ya, haremos la música para una cultura de acción, conexión de cuerpo y espacio en tiempos modernos. Yucatán, a ti gracias por tu caribes. 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 Si tu México puede escuchar, no se irá volando. Las giras internacionales a la Unión Americana y los sonados bailes que han dado en todo México lo han afianzado en el lugar privilegiado en que se encuentra. Llámame, llámame, por favor. Llámame, llámame, por favor. Quiero que me haces a mí. Necesito de mí. Quiero que me haces a mí. Necesito de mí. Quiero que me haces a mí. Necesito de mí. Necesito de mí. Todas las mañanas cuando yo te veo pasar con tu minijana y tus zapatos dorados tu linda cadea la vuelves para empatar. Casi, casi tu mano te pasa lo que está. La gente voltea cuando aquí te veo pasar por tu movimiento, un poquito encaderado. Se le quede de las puertas cuando no son de este día que es cuando más no me vea. Pelea, pelea, pelea. Pelea, pelea, pelea. Pelea, pelea. Pelea, pelea. Todas las mañanas cuando yo te veo pasar con tu minijana y tus zapatos dorados. Tu linda cadea la vuelves para empatar. Casi, casi tu mano te pasa lo que está. La gente voltea cuando aquí te veo pasar con tu movimiento, un poquito encaderado. Se le quede de las puertas cuando no son de este día que es cuando más no me vea. Pelea, pelea. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!